En el barrio Tierra Blanca de la Comuna 20, Miguel Ángel García se ha convertido en el líder del sector después de estar involucrado en problemáticas de pandillas. Hoy es un ejemplo de superación. Angie Mesa informa. Miguel Ángel García es líder comunitario en Siloé del sector Tierra Blanca. Trabaja con los niños enseñando con su propia experiencia que la violencia no es el camino. Veamos la historia. El líder comunitario coordina el programa Siloé Visible. ¿Qué es Siloé Visible? Pues empezamos con lo que fue la pintatón de blanco en el año 2005, después de que se grabó el doctor alemán. Se pintaron unos muros y pues surgió con la necesidad de decir, bueno, ¿por qué no seguimos pintando muros y le damos oportunidad a los muchachos de que trabajen? El objetivo, yo soy nacido y creo que aquí en Siloé, tengo 37 años, vengo de una situación muy difícil. Vengo de las pandillas, vi el M19, me crié con 6 pelados y solamente queda uno. A todos los mataron de 15, 16, 17 años muy jóvenes y pues eso duele mucho porque no sé si tenía que ser así o porque la situación del momento, estamos hablando del año 90, que vengo de una situación un poco compleja, pero pues en mi época nunca había como esas oportunidades que se prestan hoy en día. Entonces el objetivo es como concientizar a la comunidad, a los niños, a los jóvenes de que no se maten por nada, que se conozcan. O sea, hay muchos pelados de 15, 16 años que hoy en día se están matando sin sentido, que porque son de un sector del otro. Entonces, con todos estos procesos buscamos de que los pelados se concienticen y que se conozcan, de que sepan que son de la misma comuna. La ludoteca es el espacio para que los niños se diviertan y aprendan valores. Tenemos la ludoteca Diálogo Mirador, que es una casa que se adecuó aquí en el barrio Sile, una casa que tenía 80 años de existencia, se adecuó para construir una ludoteca. Se inauguró hace dos meses, una ludoteca en donde es un espacio que se les brinda a los niños, se les une esa oportunidad de que lleguen y se integren también, de que lleguen niños de diferentes sectores de la comuna también, porque eso se trata y que de niños vayan compartiendo. Entonces, la ludoteca, el objetivo es de que aquí hay talleres de lectura, hay refuerzos escolares, hay cine, club. Porque acá están todos mis amigos y me siento chévere y porque acá está la biblioteca y no se puede divertir. Yo pienso que el barrio donde yo vivo, pues no es tan bueno, pero acá es muy chévere todo. Miguel me ha enseñado muchas cosas, me ha inspirado a ser un futbolista, a ser un futbolista, a valorar a las personas y me ha ayudado a hacer las tareas. Creo que los niños de acá, si lo ve que no tienen hogar o que no tengan donde hacer las tareas, que vengan a la ludoteca, que el mirador llama, si lo ve. Él es como un líder para ellos, entonces él es un punto de referencia y ellos le hacen mucho caso a él, todo lo que él dice, entonces ellos lo hacen. Te invitamos a la comunidad a que conozca la comuna, ahí está el Mijo Cable, está la ruta turística, que es un líder comunitario, en donde se camina a pie toda la comuna y conoce los diferentes sitios, entonces aquí estamos y seguimos dando testimonio del cambio de nuestro barrio y de nuestra comuna. Miguel Ángel García demuestra que aunque se vive en una comuna estigmatizada por la violencia, sí se puede salir adelante, informó Angie Mesa para La Voz, el noticiero de Nuestra Gente.